El centro poblado Jesús del Valle actualmente pasa por una serie de necesidades, pero una de las más urgentes sería la falta de desagüe que por cierto causa un foco de contaminación. El desagüe sí es muy importante, sí, tenemos el problema del desagüe, pero... ¿Y qué pasa con el desagüe? ¿Tienen silos? No, el desagüe lo culminamos acá en los canales principales, pero el desagüe es primordial en una población. ¿Un foco de contaminación? Así es, nos trae mucha contaminación y por eso es que necesitamos que las autoridades, como les decía yo, las autoridades de Guaral, se pongan las pilas. ¿Han usado documentos? ¿Ustedes ya han conversado con la municipalidad, con las autoridades? Yo en nombre de la cooperativa, sí, nos hicieron una visita los de rentas de la municipalidad hace como un mes atrás y he mandado un oficio a la municipalidad pidiendo que nos den un desagüe por el momento, hasta cuando ellos se sensibilicen y nos den el desagüe, por eso nosotros queremos sacar por el camino viejo hacia Guaral. No hay respuesta por el momento, seguiremos esperando la buena voluntad de las autoridades. La inseguridad ciudadana campea también en Jesús del Valle, por lo que el presidente del pueblo nos dio a conocer los sectores más vulnerables a ciertas horas, sobre todo de la noche. No son de acá, sino que vienen a hacer laberintos acá. Mi Jesús del Valle es tranquilo, no hay aquí elementos de mal vivir, porque nosotros debemos, como les decía yo, nosotros todos juntos podemos trabajar con esa gente que se dedican a mal vivir. ¿A qué hora se vuelve peligroso con esta zona? ¿A partir de qué hora? Yo a veces vengo de noche, de Guaral, bueno como soy del barrio no me pasa nada, ¿no? Yo a veces vengo mareado y llego tranquilo a mi sitio, pero hay personas que tienen la mala suerte, ¿no? Pero como les decía yo, vienen de otros lugares, no son de acá. ¿Vienen en carro, caminando, con armas de fuego, armas blancas, con qué asaltan aquí? Vienen en carros. Eso sí, como les decía yo, nunca me ha sucedido nada a mí. Pero lo que cuentan los vecinos, afectados, de repente. Sí, me dicen que por arriba, por la cuadra, por este sector. ¿Será por lo que tiene dos escapatorias? Posiblemente sea eso. ¿Qué medidas van a tomar ustedes? Nosotros formamos una seguridad ciudadana, pero necesitamos, como les decía, más apoyo del pueblo de Guaral. Todos, todos tenemos que poner el hombro para terminar con esas gentes malas. ¿Se le dajo pasa por acá seguido o es muy poco lo que pasa, se le dajo? Viene, pero viene de casualidad, es así. ¿Policía? También vienen, pero... Nada. Sí, pues, sabe que todo el mundo necesita que las autoridades estén aquí, ¿no? Pero viene cuando se le ocurre nomás. ¿Qué le dirían en todo caso a las autoridades, pues, no? Que se acerque más, como les decía yo, que se acerque más a... No solamente a Jesús Valle, a todos los lugares, porque en todos los lugares hay gente mala. No solamente a Jesús Valle, a todos los lugares hay gente mala.